A un tipo guapísimo, yo le parecía guapísima y todo, pero... Lo hicimos bien, no es fácil, la verdad que yo pensé que iba a estar mucho más cómodo. Y a ti te gusta físicamente y dices, ay mira, está lindo. La primera escena de beso y beso con lengua y va... La cosa que uno va haciendo te va llevando al siguiente escalón y definitivamente eso fue lo que pasó. Sin duda alguna la vida de Carmen Villalobos sigue llamando la atención. Y es que después de que anunció su divorcio de Sebastián Caicedo tras 13 años de relación, la actriz está en los titulares pues aseguran que ahora encontró un nuevo amor en un famoso actor de telenovelas. Recordemos que fue en el mes de julio pasado que esta famosa actriz estuvo anunciando su separación de Sebastián Caicedo, justamente a través de un video en el cual mencionó que sería la única ocasión que hablaría sobre el tema. Estoy aquí para confirmarles que Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo. La felicidad debe primar ante todo. Fue parte de lo que ella dijo en aquella ocasión. No obstante, desde que se dio a conocer la noticia de su separación, no han parado los cuestionamientos sobre su intención de darle una nueva oportunidad al amor. Y todo parece indicar entonces que esta famosa colombiana ya estaría lista para pasar la página y entregar su corazón. Pues los rumores de un posible romance de la colombiana han surgido recientemente luego de las declaraciones del periodista Ariel Osorio, quien a través del programa Lo Sé Todo, estuvo afirmando que una fuente le había confesado que había surgido algo entre la famosa conductora y Horacio Pancheri, quien justamente es el ex de Marimar Vega. Ella estaría saliendo con su compañero de grabación, pues según allegados al reality, mientras estaban en labor culinaria salían chispas y cruzaban miradas. Era parte de lo que decía Osorio a través de ese programa. Sin embargo, ese no fue el único detalle que se destapó sobre el supuesto amorío de esta famosa, pues dentro de la misma emisión de dicho programa también se aseguró que la parejita ya incluso disfruta de unas escapadas románticas. Se dice entonces que nadie sabe a dónde se fueron, pero salieron juntos de la fiesta. Incluso el romance también se podría confirmar por una nueva publicación que hizo Carmen Villalobos días atrás, cuando justamente en su cuenta oficial de Instagram también compartió un misterioso mensaje. La distancia solo aumenta el deseo de reencontrarse. Todo esto junto a un emoji en forma de estrella. Y ahora aseguran que la actriz compartió esta imagen después de que Horacio abandonó el proyecto en el que ambos participaban. Sin embargo, hasta el momento Carmen Villalobos no ha confirmado ni negado tampoco este supuesto romance. Aunque lo que llama bastante la atención es que desde junio pasado, este famoso actor de telenovelas no ha compartido ninguna fotografía junto a Isa Valero, quien particularmente era su pareja, pues al parecer ambos están enfocados en sus proyectos por separado. Sin embargo, Carmen Villalobos ha decidido hacer caso omiso a todos estos recientes cuestionamientos y mantener un bajo perfil, una técnica que además también le ha funcionado a su ahora expareja Sebastián Caicedo. Pues recordemos que él también, intérprete del Señor de los Cielos, se ha visto recientemente vinculado sentimentalmente en repetidas ocasiones con la modelo Juliette Román. No obstante, él tampoco ha brindado ningún tipo de declaraciones al respecto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.